Siempre pues sabemos la cordialidad del abogado Teodoro Bonilla. Ven abogados, no se preocupe, solo dos palabritas. Abogado Teodoro Bonilla, estamos completamente en directo a esta hora de la mañana, pues desde luego desde los tribunales de sentencia. Abogado Marvin Calix, de igual forma pues se encuentran presentes acá, donde ya va a dar inicio esta importante lectura, donde pues desde luego se espera por parte de la defensa sea un fallo pues imparcial por parte de este tribunal. Abogado Marvin Calix, un gusto saludar ya a pocos minutos de que inicie la lectura en este fallo. Hay una clásica palabra que dice, Fiat Inustitius Pérez Mundus. Hágase justicia aunque el mundo perezca. Pensamos que estamos ante un tribunal independiente, con criterio, y se ha demostrado por parte de la defensa de que no hay una prueba directa que involucre a nuestros representados en ese caso. ¿Esperan desde luego un fallo absolutorio entonces? Pues esperamos un fallo absolutorio porque estamos en un Estado de Derecho y de igual forma el señor Teodoro Bonilla es un alto funcionario del Estado y de igual manera las jueces que emitieron sus resoluciones están protegidas por principios como el criterio, la independencia, el antejuicio que se ha respetado y sobre todo el derecho a la intimidad de las comunicaciones que tienen los 8 millones de hondureños de nuestro país. ¿Fue de una forma entonces un método improcedente el que se utilizó para capturar los audios que hoy tienen en este juicio el abogado Teodoro Bonilla? ¿Fue de una forma ilícita? Usted lo ha dicho, es de una forma ilícita y usted los escuchó. Y en ninguna de las grabaciones se escucha que directamente don Teodoro Bonilla haya influido en esa resolución de igual forma. Aquí en la sala segunda el familiar de Teodoro ya fue condenado. Entonces, ¿cuál fue el beneficio? Muchas gracias. Pendientes. Abogado Marvin Calix, parte de la defensa. Compañeros, estamos ya a breves instantes de que la sala tercera en los tribunales de sentencia dé lectura al fallo donde podemos de manera expresar extraoficialmente a través de como habla que el fallo ya está redactado y se estaría cambiando las medidas sustitutivas al magistrado ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura donde la votación quedaría 2 a 1 a favor de que sea condenado en un par de minutos el abogado Teodoro Bonilla. De igual forma, en la sala primera se dará lectura a la sentencia contra el ex ministro de Soctravi, don Sario Bonano. Pendientes, compañeros, porque en breves instantes junto a Marvin Fuentes hacemos un nuevo contacto completamente en directo desde la Corte Suprema de Justicia.